Yeah, es Mr. Little Flaco, un día de verano, es para ti, escucha Todo comenzó en un día de verano, solo tú y yo estábamos platicando Bajo día del sol, tan lindo brillando, escuchaba tu voz tan agradable de tus labios Me enamoraste, sin pensarlo dos veces, eres tú la mujer que Dios me dio eternamente Buscaba las palabras, para no regarla, es que eres la verdad Una bella dama, tu piel sudaba, yo solo te miraba, esas gotas de sudor por tus mejillas pasaban Cada frase tuya, a mí me contemplaban, era sueño realidad, la verdad que no notaba Solo por dentro, sentí que algo me temblaba, era mi corazón que por ti se desmembraba Gracias por esos minutos de calma, como que no, pero también te noté Al ver que te platiqué, también te gusté, un día de verano, me la pasé muy bien Todo comenzó en un día de verano, solo tú y yo estábamos platicando Buscaba las palabras, para no regarla, ves que eres la verdad, una bella dama Todo comenzó en un día de verano, solo tú y yo estábamos platicando Buscaba las palabras, para no regarla, ves que eres la verdad, una bella dama Estoy aquí cantando lo que algún día me pasó, ese día, esa tarde, esa noche me bastó Para que me atrajeras y me deslumbraras, tus manos con las mías se tocaban Tu cuerpo caliente, tú me pegabas, yo como no queriendo te acariciaba Era realidad, esa noche de pasión, la playa, la arena, las estrellas y los dos acostados Besándonos, sin control, no veía nada, solo tus ojos tan brillantes Destellos del amor, que tú me otorgaste Mi fantasía era cierta, era pecante Pero no me importó para mi cuerpo enseñarte Igual que el tuyo, desnuda, frente a mi chance Si volviera a pasar, lo haría de nuevo El verano y las pasiones, ya son recuerdos Si volviera a pasar, lo haría de nuevo El verano y las pasiones, ya son recuerdos Ya son recuerdos Todo comenzó en un día de verano Solo tú y yo estábamos platicando Buscaba las palabras, para no regarla Es que eres la verdad, una bella dama Todo comenzó en un día de verano Solo tú y yo estábamos platicando Buscaba las palabras, para no regarla Es que eres la verdad, una bella dama Todo comenzó en un día de verano Solo tú y yo estábamos platicando Buscaba las palabras, para no regarla Es que eres la verdad, una bella dama Lama, 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 lama,